Voy a leer tres poemas de mi libro, Freya, tomo 2, ediciones del DOC, año 2021. Palacio de Foulbank Freya, hija del norte, desde el Palacio de Foulbank, por una cuerda desnuda, fijo el iris, trepaste por la bravura a la intemperie de una estirpe lejana, resucitando tu nombre para volver a crearte. De oro y plata Es una tarde, como aquella tarde, en que el aire desvelado unía nuestros cabellos, formando cimbras de oro y plata. Una tarde, en la que el sol tenía a su antojo aquellas hebras como una llamarada. Es una tarde, en la que el viento descansa y el sol alumbra senil. En la que, aun bebiendo de la fuente del Eteo, no conseguirán los dioses olvidar aquella melodiosa acústica. Enamorada Y el mar en el mar, donde fluyen estrellas que se han quedado en su piel, en sus ojos, y como espejo guardan el futuro. Hay gaviotas repletas de mormullos, viajando sobre un sueño. Hay fantasmas inciertos En algunas mañanas Hay un navío extravagante Como un crepúsculo Que danza sobre el mar Zosobrando en plenitudes olvidadas de marinos Que desgarrados en cólera Sentían la distancia Y así, en un amarillo melancólico, se esplayaban sus cabellos Como una musa enamorada.